Amigos y amigas, ¿cómo andan? Aquí Dani. Bueno, estaba buscando un Click to Earn, me llamó la atención Beat for Pit, que es lo que vamos a ver hoy. Es un juego que está hace un montón, desde diciembre. Me llamó la atención porque se bancó toda la hecatombe del cripto invierno y sigue vivo, sigue pagando y la verdad que es muy económico entrar. Nada, voy a filmarme en el proceso de entrar, ¿no? Vamos a ver qué onda. Esto es YoGamer. Bueno, este juego, te cuento, tiene una comunidad muy pequeña. Creo que hay solo 70 jugadores, nada más. Tiene una liquidez bastante delgada. Pero bueno, todos los meses le está pagando a esos jugadores. Es uno de esos juegos que no tiene FOMO. Yo creo que algo que hemos aprendido, que todo juego que tenga mucho FOMO después muere. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué es Beat for Speed? Como ves, es una carrera de perros. Entonces, acá vamos a mintear un perro y lo vamos a entrenar y lo vamos a hacer correr y nos va a traer recompensas. Pero no siempre vas a ganar, depende el resultado. Muy parecido a lo que es Pegaxi, ¿bien? Pero bueno, esto está mucho, hace bastante tiempo atrás. Bueno, esta es la web. Si vamos acá, está el menú. No lo conozco mucho, por eso digo, me voy a firmar en el proceso. Pero un poco por lo que vi, cuando vos jugás, pones en Play to War, están lo que son las pistas. Tenés una pista simple, bien. Tenés una pista media, tenés una pista así difícil, etc. Son cuatro pistas. Según el nivel de tu perro, vas a poder correr en la pista para que tengas más posibilidades de ganar. Según las estadísticas de tu NFT, vas a ver si ganas o perdés. Es pura estrategia. Después tiene esto del Dog Trainer, que el Dog Trainer es para subir, ves, level A, para subir de nivel tu perro. Si vos estás un perro malo, pagás una X cantidad de plata, no sé cuánto, le das más experiencia y por lo tanto mejora tus estadísticas. Luego, el perro después de correr se cansa y hay que darle de comer y para eso vas a la veterinaria. Ves, acá le das de comer, hay que pagar una plata. Acá te dice Fit Cost 15. 15, supongo, de su moneda interna, que es el GRID. El token interno de este juego, el de Gobernanza, el mismo que hay, es el GRID. Que la recompensa va a estar en GRID y los gastos son en GRID. Va a haber reproducción también en este juego. Hay, ves, acá el costo, son 250 GRID. Pero bueno, ahora no me voy a meter en eso. En principio, quiero ver cómo se mintea. El Pet Shop es como el Marketplace. Ves, entras, acá tenés para mintear, comprar perro, vender, todo eso. Vamos a mintear. Tenés para elegir estas rarezas. Estos son, más que rarezas, las razas de los perros. Por lo que me dijeron, da lo mismo que elijas, sino que esto sí te va a servir lo que vos elijas para poder hacer la reproducción. Pero bueno, tenemos un montón de diseños, el perro de Shiva, el de Metamax. Yo voy a elegir, ah, mirá, acá abajo hay más, no había visto. Mirá, mirá, es bueno. Bueno, mirá qué lindo el Dormant. Está bueno, está bueno. Muy lindo el Dormant. Este, estoy entre este azul y este. Me parece que voy a elegir el azul este. ¿Cuánto me sale? 400 Brid. 400 Brid, en este momento, son 19,59 Matic. Y la pregunta es, ¿cuántos dólares son? Yo tengo un conversor, 19,59 Matic te da 32 dólares aproximadamente. Eso es lo que me sale mintear. Bien, para hacer esto, obviamente, esto es en la red de Polygon, este juego. Tenés que tener una wallet con la red de Polygon, tenés que meterla ahí y tener algo de Matic para los feeds, ¿ok? Los feeds en Polygon son muy económicos, así que eso está todo bien. Bien, yo ya tengo Brid para comprar, así que voy a meterle, a ver qué onda que me va a salir, amigos y amigas. Vamos a hacer mi primer minteo. Ojalá que tenga suerte, ojalá que me salga un buen perro. Vamos a ver. ¿Ves? Mirá, el gas es 0.02. Nada, re contra, re poco. Lo vamos a confirmar. ¿Qué me dice? UnubDocs, check your wallet. A ver esto. Bien, acá estoy en lo que es mi wallet. ¿Bien? Mi wallet dentro del juego. Este es mi perro minteado. Me salió con 4, con velocidad de 12, tengo una estamina de 22 y una resistencia de 22. No tengo ni idea para qué me sirve eso, pero bueno, vamos a ponerlo a jugar. Me voy al menú y selecciono lo que es carrera. Acá, ¿ves? Supongo que en Plane Tour, vamos a ver si lo puedo llevar a correr acá. Voy a la básica, ni idea. A ver qué pasa. Vamos a elegir nuestro perro. ¿Ves que está acá? A ver. Select perro. Ahí lo elegí. Bien. Ahí está. Estoy en nivel 1. Bien, amigos. Vamos a ponerlo a correr. Supongo que para correr tengo que poner Run. A ver. Ahí está corriendo mi perro. Este es el conejo y tu perro tiene que estar acá. Es aleatorio esto, ¿no? Depende también de tus estadísticas, supongo si ganas o no. Run. Vamos. Pongo Run. Mirá. Hay que pagar un Fist para Run. Igual. Fist de Polygon. Tranca. Barato. Ahí va. Ahí está mi perro corriendo. Mirá. Eso es lo que tarda en correr. Se largó. Se largó. Se. Vamos, vamos, vamos. A ver si gano. Que me vaya bien. Listo, amigos. Terminó la carrera, me parece. Hay que hacer algo o no. Hay que esperar. Ahí está. ¿Qué dice? So slow. Me parece no formal. Dice que fui muy lento. A ver. Y ahora, ¿qué hago? Cierro a ganar. Bueno, para los resultados. Mirá. Salí tercero. No gané porque en este juego ganás. Si vamos al Watt Paper. Por ejemplo, mirá. Vamos a las recompensas. En las recompensas, ¿ves? Lo que es la... Se puede hacer una carrera diaria. Este... ¿Ves? El tercero no cobra. Solo gana plata el primero y el segundo. En este caso, en esta carrera. Así que, si vemos mis estadísticas. Yo salí tercero. Ese soy yo. Este... Mirá. Corrí bastante lento. Pero bueno. Vamos a ver, amigos. Estas son las carreras. Claro. Acá, por lo que entendemos, esta era 307. Fue la carrera que yo corrí recién. Y acá están los resultados. A ver si puedo correr de vuelta. Bien. Vamos a ver. A ver. Vamos a darle de vuelta. Me parece que me deja. A ver. Vamos a ver. No. ¿Ves? Quiero correr y me dice que te voy a esperar 24 horas, amigos y amigas. Bueno. Yo creo que ahora el perro se puede mejorar. Porque está en nivel 1. Y me convendría aumentarlo. Para eso, vamos a ver si lo llevo a lo que es el dog trainer. Ahora, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cómo es esto? Vamos a subirlo de nivel. ¿Qué pasa? ¿Ves? Este es mi perrito. Ya corrí. Y tiene de experiencia 5. Está bueno. 7 minutos. Mirá. Claro. Ahí está. También se va desgastando el perro. Tiene edad. ¿Ves? Qué loco. Está bueno. Bueno. A ver si lo puedo subir de nivel. A ver. ¿Cuánto me sale? ¿Cómo es esto? Ahí está. Hay que seleccionarlo. Y le damos level up. A ver. Interesante, amigos. Creo que con esto me va a dar un 5% más de experiencia. ¿Cuánto me cobra? Bien. El FIS es barato. 0.01. Tranca. Re bien. El costo son 150 abrid. Ok. Porque la pregunta es ¿cuánto te sale? 150 abrid. ¿Cuánto es 150 abrid? A ver. 150 abrid. Son 7.3 Matic. Son 7.3 Matic. Son 12 dólares. Yo ya invertí 32 dólares de mi minteo. Entonces acá vamos a hacer cuenta que son 44 dólares invertí hasta ahora en este juego. Recién. ¿Ves? Y ahí lo subí de nivel. A ver. A ver. Vamos a ver en la wallet. A ver. Acá me dice que subí de nivel. Perfecto. A ver. Acá estoy en mi wallet. ¿Ven? Y mejoró mis estadísticas. Tengo más resistencia. Tengo un poco más de todo. Ahí estoy en nivel 2. Mirá. Ahí está. Lo subí de nivel. Bueno. Vamos a ver ahora con esto. Mi carrera de mañana. A ver si ya aumenté este perro. Si empiezo a poder generar recompensa. Mañana cuando juegue te voy a decir cuánto es la recompensa. Bueno. Hasta acá voy a llegar. Video cortito. Así. Esta fue mi experiencia. Mi entrada en Breed for Speed. Nada. Quería compartir el proceso. Y... Vamos a ver. Mi nombre es Dani. Esto es YoGamer. Chao, chao. 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 Chao.